Dirigentes de la pesca artesanal en la región de Los Lagos elaboraron un documento para ser enviado al ministro de Economía. En este, se detalla los principales problemas que afectan a la pesca artesanal, agudizados desde que comenzó las restricciones sanitarias por el COVID-19. Como han bajado las ventas de productos, como ya el mercado tradicional, que era el mercado de las menucias australes, el mercado español, se cayó completamente. Evidentemente, los recolectores de orilla no tienen nada de vender un producto, los algueros con su problema que tienen en la ribera por este virus que le está atacando a las algas. Yo creo que son un conjunto de cosas que hay que abordar con, yo diría, con prontitud, porque la pesca artesanal hoy día necesita medidas urgentes. Señalan estar al tanto que el subsecretario de Pesca anunciará algunas medidas, pero insisten que la situación no permite seguir aguardando. Por lo anterior, hacen un llamado al intendente para una reunión urgente y así exigirle un pronunciamiento con relación a los temas que afectan a los hombres de mar. Para nosotros saber a qué tenerlos. Hoy día teníamos una reunión con la fundación donde estábamos pidiéndole que se reorientaran algunos recursos que estaban ahí, que están en la fundación, que podían servir como proyectos, que era que, por ejemplo, había un proyecto de 300 millones para viradores, que consideramos que este no es el momento para viradores, consideramos que este es el momento para que los pescadores tengan plata tangible para sus casas, para sus hogares. Porque si el intendente está llamando a que todo el mundo se quede en sus casas, a que nadie salga, pero es diferente al que tiene cómo quedarse en la casa y tiene cómo alimentarse, al que tiene que vivir el día a día y salir a buscar cómo alimentarse. Yo creo que ahí hay una salvedad que hacer. Entonces no nos pueden pedir que nos quedemos en la casa, sino a ver qué comer. Entonces hay que tomar medidas y hay que hacerlas rápido. Por lo tanto yo desde aquí, desde la tribuna, le pido una reunión al intendente de carácter urgente con el secretario pesquero artesanal para que podamos abordar todas estas medidas a corto plazo. No estamos hablando ni de mediarlo ni de largo, sino a corto plazo. Es ahora ya. El ministro Walker dijo que de los más de 346 municipios que existen en Chile, tan solo 27 tienen sus ferias cerradas. El secretario de Estado reiteró el compromiso con la ciudadanía para que a Chile no le falten alimentos.